Si no le gusta el restaurante donde usted trabaja, renuncie y no sea mediocre. Si no le sirve el sueldo que le pagan, busque otro o prepárese para tener un mejor sueldo, para prestar un mayor servicio, para tener una posición donde pueda tener mejores ingresos. Si no le sirve, váyase. Deje de quejarse que es que le pagan el mínimo. Pues la empresa es lo que le puede pagar. Si usted monta su empresa, se va a dar cuenta que no es tan fácil balancear eso de los costos y los gastos con las utilidades. Que no es un tema solamente de deseo, de querer, si es un tema de poder, de capacidad de la empresa. Que es que el mercado está muy duro. Mire, en todos lados hay oportunidades. Diga que usted más bien tiene una mentalidad mediocre y que prefiere quejarse y estarse quejando todos los días en vez de hacer lo que hay que hacer, en vez de prepararse. ¿Ha estudiado? ¿Se ha entrenado? ¿Ha aprendido algo nuevo? ¿Está buscando cómo mejorar? ¿Usted propone? No, usted lo único que hace es quejarse. Y esa actitud hace que usted no sea capaz naturalmente de dar todo de sí mismo porque usted se está autolimitando todo el tiempo y autolimitando y autolimitando y la empresa en algún momento dice Mire, ¿sabe qué? Este no es el negocio para usted. Y entonces usted se llena todavía más de ira porque dice, mire, encima de todo me echaron. En fondo usted no estaba dando todo de usted mismo. ¿Cuál es el problema con decir que esto no es para usted? ¿Qué es que es lo único que sé hacer? Pues apréndalo a hacer bien. ¿Qué es que es lo único que he hecho? Pues busque mejorar. Pero no nos quedemos en la quejadera y en la mediocridad porque se nos pasa la vida y estos negocios son una máquina del tiempo. Usted cierra los ojos y los abre y han pasado cinco años y no se dio cuenta a qué horas. Gracias. 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 Gracias.